Las preguntas sobrevuelan esta habitación La senda no tiene las respuestas Los vientos de santa alma no dejan de soplar Y dicen en la radio que esto va a parar Es curioso ver que cuando se acaba todo Las hadas más bellas resultan ser muy triste Algunos amigos no lo ganan de abrazón Y las noticias que van como el fuego del sol Y oí en la soledad de esta habitación Me dejo a medreta por los buitres que me han ganado y fuera Y sueño por un momento en dejar de ser yo Y convertirme en parte del aire Y volar tan alto que no me vea nadie Y volar tan rápido como los tubores Y volando por las buitres cuando te ve bailando Y volando por las buitres cuando te ve bailando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!